La banda, arréglala en el nombre de Jesús. ¿Me escuchas? Sí. Ok, haz que este internet trabaje perfectamente en el nombre de Jesús. Ok, Shanghái, Shanghái Sarabanda, tú conoces el Ministerio Cristo Libera, ¿correcto? Sí. ¿Y sabes que es un ministerio santo y de poder? ¿Lo conoces? Sí. Ok, y que tú estás para obedecer las órdenes que se te den. Sí. Muy bien, Shanghái Sarabanda, saca. Te voy a poner como jefe de todos los reinos que haya en Oscar. Les quito el poder a los otros jefes de reinos, a los otros reinos que hay ahí en su cuerpo, en su mente, en su alma. Te pongo como jefe a ti, quiero que saques todos esos reinos completitos, sin dejar ninguno atrás. Los encadenas, los encadenas, los mandas al abismo inmediatamente. ¿Entendido? Ok, hazlo ya, en el nombre de Jesús. Todos los reinos atados, encadenados al abismo. Hoy se me voy. No, todavía no te vas. Me voy. Todavía no te vas a Shanghái Sarabanda. Te vas a quedar ahí hasta que termines. No te doy permiso de irte todavía. Pero él ya no me quiere. Yo sé que ya no te quiere, yo sé, pero tú tienes que trabajar primero. Es que ese brujo todavía ya, pero ya no puede operar porque yo sé que sí va a ponerse para que lo cuide. Ya el brujo estuvo haciendo cosas allá con candelas para arruinar la vida, pero él sabe que él está ahí, un ángel que lo cuida. Así es. Pero tú tienes trabajo que hacer en su vida de él, antes de irte. Yo, yo a él ya no me voy a andar molestando ni haciendo cosas. Correcto. Pero primero, Shanghái, tienes que sacar todos los reinos que hay en la vida de Óscar. Toda la pornografía, masturbación, odio, inseguridad, miedo, su ruina económica, su infección que agarró por andar practicando pecados sexuales. Sí, también él le traigo muchos recuerdos del pasador, pero... Todo eso lo vas a sanar. Y ahora solo se va, porque ya no tengo ninguna autoridad legal en él. Correcto. Así es de que saca todos esos reinos primerito y luego ya te vas a poder ir hasta que yo te lo diga. Primero arreglas su vida económica, sus enfermedades, todos sus problemas que tiene él de pecado. Sacas todos esos reinos en el nombre de Jesús al abismo. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Este, pues voy a sacar muchos, tiene mucho sueño, mucho desaliento. No se puede concentrar en la palabra, pero ahora sí lo voy a ayudar para que ya no quiera molestarlo. Dejalo tranquilo porque hay algo que no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? Que lees mucho la Biblia. Lees mucho y aboran mucho con unas hermanas ahí que por unos medios, por unas conferencias y las hermanas le han ayudado mucho. Pero, hermana Olga, mi hermana Marta en México, son las siervas que han estado. Pero, ellas han intercedido y por eso es que él se, yo ya no puedo estar aquí, aunque si me voy, porque tú me vas a echar. Los demás tienen un rango de respeto, ¿no? No quiero liberar. Sí. A ver, dime, ¿qué has oído tú del Ministerio de Liberación de Cristo Libera Internacional? No, no es que se han liberado muchos de ahí y mucha gente es cambiada. Yo ya no puedo operar en ellos tampoco porque hay muchos que estaban oprimidos, pero ya son libres, ya no, ya no se puede hacer mal. Correcto. Entonces, lo primerito vas a librar a Oscar en el nombre de Jesús. Saca todos los reinos atados, encadenados. Sí, voy a sacar el odio, el miedo. Sí, todo. Él, cuando va a trabajar, le tiene miedo a los patrones y se enseguro. Y todo le causa miedo o a las críticas, a los gestos que hace la gente. Yo le envío siempre escrito para todo. Sí. Para que no se vea. Compon la conexión, Shangoy, en el nombre de Jesús. Sí. Compone ese internet en el nombre de Jesús. Que haya una buena conexión. Arreglalo en el nombre de Jesús. Arreglalo. Sí, me siento libre, ya me estoy siendo libre. Shangoy, en el nombre de Jesús, ¿ya sacaste todos los reinos? No, ahorita me falta que salga. Él tiene lascivia todavía. Todavía. Saca a lascivia, en el nombre de Jesús. Sácalo. No, él ya va a servir al Señor Dios Todopoderoso. Ya no va a estar bajo tu dominio, ¿entiendes? Pero, este, él dice que, es que me quedó dolor de mi madre. Eso, sánalo también de su alma, de su corazón. Sánalo todo dolor, resentimiento. Toda pena. Saca todo eso en el nombre de Jesús. Ahora te das cuenta que lo quitimos con la mamá de él, la matamos. Pues sí, ya eso pasó, ya no se puede hacer nada, pero sí podemos hacer algo con la vida de Óscar. Así es que, en el nombre de Jesús, vas a liberarlo ahora mismo. Y ya no le vas a poner traga, para que él pueda conseguir una compañera y se case. También eso, estorbo, lo vas a quitar de su vida. ¿Entendiste? Sí. Muy bien. Entonces, déjame saber, cuando ya haya sacado todos esos reinos. Él tiene mucha irritación en la piel. Yo le envío un demonio. Ah, se la quitas. Le arruiné. Changoy, ¿me escuchas? Sí. Ok. Toda la irritación, ¿se la vas a quitar? Sí, se la quito. Dime, Changoy, ¿tengo yo eso mismo en mi piel? No. ¿Qué es lo que yo tengo? No, tú tienes protección de Dios. No te podemos hacer nada porque tú hay ángel a lo que te cuidas. Amén. Así me lo prometió mi Dios, mi Señor. Sí, hasta que yo te lo ordene, hasta que yo te lo ordene, te vas. ¿Quién es brujo? Sí. ¿Quién es brujo? Changoy, arregla el internet. Changoy, no te escucho. En el nombre de Jesús, Changoy, Sarabanda, arregla el internet. Manda a esos demonios que están estorbando que se quiten, que se muevan de en medio. Sí, se van. Se van en el nombre de Jesús. A trabajar. Limpia esa pilla telefónica ahora. ¿Cómo vas con su economía de Oscar? Bien. ¿Ya se la arreglaste? Sí. Muy bien. Le vas a regresar todo lo robado, lo que ustedes le robaron, diez veces tanto. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Con intereses. ¿Qué más te falta, Changoy? Vamos a arreglar la economía. Muy bien. A trabajar en eso. Sí. Arregla su economía en el nombre de Jesús. Ok. Y calma esos ruidos que se escuchan en el nombre de Jesús. Que se callen esos ruidos. Está haciendo ruido. Estoy haciendo ruido. Estoy haciendo ruido en la pared. Sí. Cálmate con esos ruidos, Changoy. Calla esos ruidos, Changoy. Calla esos ruidos. ¿Cómo va, Changoy? En el nombre de Jesús. Hago que esos ruidos se calmen en el nombre de Jesús. Oye. ¿Cómo va, Changoy? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? No te escucho. No te escucho. No te escucho. Arregla todo, Changoy. Ese miedo que él tenía, sácalo también. Llévatelo al abismo. Atado y encadenado. ¿Me escuchas? Sí. ¿Te lo llevas al abismo atado y encadenado? Sí. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Queda algo más escondido por ahí? Chequea, escanea todo su cuerpo, su alma, escanealo. Chequea a ver si hay algo más escondido por ahí. Enfermedades. Dolencias. Dolencias. Hasta antes. ¿Qué fue? Dolencias. Hasta los días. Ok. Quítale eso también en el nombre de Jesús. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Totalmente limpio? Sí. ¿Su economía y su infección, todo ya te lo llevaste, le arreglaste todo? Sí, ahora sí. Miedo, pornografía, masturbación, odio, inseguridad, todo eso te llevaste? Sí. ¿Lo sustentas ante el trono del Señor Jesús? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. Antes de que te vayas, Shango, y déjate, hago la última pregunta. El Ministerio Cristo Libera estuvo intercediendo, orando y destruyendo esas reuniones de hechiceros y gente que adora a Satanás. ¿Qué pasó esa vez? Yo no pude hacer nada. Hay mucha gente muy preparada. No puedo, yo no puedo. Ahí estabas tú, porque tú estabas en Houston. Sí. ¿Qué pasó con los hechiceros y las brujas? Ah, esos. Esos ya, ya no tienen, están cayendo. No pueden. O sea, en el mar, ya los han, han debilitado mucha oración. Ya ellos ya, hay uno que, 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 hay, la botánica, la hierro. Sí. Hay una hierro, y una bruja, le daño, lo dice, daño, y él también una bruja, no, 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 no. pero ella le dio a brujería a la bruja ¿A quién le envía brujería? A ella le habló a la bruja para que conteran pero tuvo valor de daño a la mujer daño a quien querían zarabanda la internet está muy mal arréglalo en el nombre de Jesús arréglalo en el nombre de Jesús no te puedo escuchar arréglalo remueve esos demonios que están interrumpiendo en el nombre de Jesús te doy el poder de removerlos en el nombre de Jesús a ver, sígueme contando qué pasó con esos hechiceros otra vez dime qué pasó con esa bruja no, es solo la comunicación, pero yo no voy a hablar de vuelta pero ella decía que no le ayudaba pero ya no, ya no puedo ya no puedo porque ya no tengo nada que ver ahí no, pues changó y zarabanda en el nombre de Jesús quiero que conectes a todos los principados de Estados Unidos y de todo el mundo en Cuba, en Estados Unidos especialmente de Houston donde tú estás instalado conéctalos conéctalos en el nombre de Jesús a todos los principados están conectados sí el hermano el pastor Roger ya les había dado la orden de que todos los hechiceros y brujas se les pegara todas las maldades todas las enfermedades que han mandado a los hijos de Dios ¿correcto? sí ¿qué ha pasado con eso? no van a poder están viendo el infierno están viendo están viendo el infierno están viendo el infierno están viendo el infierno y los gusanos sí hasta que se conviertan a Jesús sí ¿qué más está pasando con los hechiceros mundialmente? los brujos hay en El Salvador hay un brujo que lo quería pregar a él pero no ha podido no pudimos porque la mamá logró por él y no pudimos hacerle nada pero era enviada por una mujer pero no pudieron hacerle nada porque le tenían mucha envidia a Oscar sí ok pues mira las mismas órdenes siguen lo que el pastor Roger ya mandó va a seguir mundialmente mundialmente hasta en África se va a esta orden ¿correcto? porque tú también allá tienes mucho dominio ¿verdad? muy bien entonces la orden es mundial todas esas enfermedades que mandaron a los hijos de Dios se les pega a los hechiceros hasta que se conviertan a Jesús no vuelven a tocar a los hijos de Dios especialmente a los del ministerio Cristo Libera ni a sus familias ¿entendiste Changoy? sí muy bien entonces las mismas órdenes siguen las mismas órdenes para todos los hechiceros mismas órdenes hasta que se conviertan y les vamos a mandar ceguera temor temblor y pesadillas del infierno visiones del infierno día y noche hasta que se conviertan y dejen la hechicería así de que manda ¿y qué vas a hacer con Luis? Luis a Luis ¿qué vas a hacer con? a Luis también lo mismo déjame hablar con Luis Gutiérrez ok hazte a un lado Changoy ok Luis Gutiérrez en el nombre de Jesús ¿te encuentras ahí Luis? sí 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 me encuentro eres tú Luis Gutiérrez ¿correcto? sí ¿eres tú el hechicero que quería dañar a Oscar? sí ¿te das cuenta que ya no lo puedes tocar? ¿me escuchas? sí ok Luis ¿tú sabes que Oscar tiene un Dios más poderoso que el tuyo a quien tú sirves? sí ¿quieres tú aceptarlo como tu señor y tu salvador como Oscar lo hizo? sí ok entonces repite esta oración señor Jesús señor Jesús yo te acepto yo te acepto como mi señor y mi salvador mi señor y mi salvador perdona mis pecados perdona mis pecados me arrepiento me arrepiento te acepto como mi Dios te acepto como mi Dios reconozco 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 que he pecado contra ti que he pecado contra ti perdóname perdóname me arrepiento de todas mis hechicerías me arrepiento de todas mis hechicerías pido misericordia pido misericordia Jesús 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 yo reconozco que has venido al mundo a derramar tu sangre por mi a derramar tu sangre por mi tómame como tu hijo tómame como tu hijo escribe mi nombre en el libro de la vida escribe mi nombre en el libro de la vida gracias por tu perdón gracias por tu perdón y borra mis rebeliones y borra mis rebeliones gracias señor Jesús gracias señor Jesús por perdonarme por perdonarme y ayúdame a buscar de ti y ayúdame a buscar de ti y ahora en adelante y ahora en adelante amén amén y yo le ordeno a Satanás dilo Luis le ordeno a Satanás que se aleje de mi vida que se aleje de mi vida me desligo me desligo de todos los pactos de todos los pactos que haya yo hecho con él que yo haya hecho y pido que la sangre de Jesús y pido que la sangre de Jesús nos libre de sus ataques en el nombre de Jesús pido ángeles que acampen alrededor de mí para que me defiendan amén luis desde ahora en adelante tú vas a tener que buscar una iglesia cristiana ¿me entiendes? una iglesia para que aprendas de Jesucristo y aprendas a vivir en su palabra ¿entiendes? y jamás y jamás vuelvas a hacer hechicería a nadie sino todos esos maldades te van a caer sobre ti si regresas a hacer más hechicerías ¿entiendes? ok ok entonces de ahora en adelante reúnete en una iglesia cristiana ok desde ahora en adelante ya jamás vas a volver a entrar en Oscar yo cierro todos los portales en el nombre de Jesús y te expulso de su cuerpo de su alma de su vida para siempre ¿entiendes? me voy fuera Luis en el nombre de Jesús fuera para siempre de él fuera en el nombre de Jesús fuera Shangoy Shangoy espérate Shangoy entonces ya me lo puedes asegurar delante del trono de Jesús que ya acabaste todo ¿verdad? todo tu trabajo muy bien Shangoy ya te vas a poder ir en el nombre de Jesús te ato te encadeno te echo fuera de todo el estado de Texas de todo Estados Unidos porque ya hay orden para todos los hechiceros y hechiceras te vas fuera de Estados Unidos totalmente con todas tus hechicerías y tus maldiciones te las llevas en el nombre de Jesús y te ato y te encadeno y te vas al abismo ahora mismo fuera en el nombre de Jesús para siempre de Estados Unidos de Houston de Texas de Cuba igualmente de Cuba ¿entiendes? sí fuera para siempre en el nombre de Jesús fuera 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy se quedó libre aleluya gracias señor Jesús gracias hermano Oscar sí gracias gracias Gracias.